...esencia en el escenario, Folio de Tacubaya, Casca Benditos, Chica Sabora Salsa, el periódico de El Gráfico, Sonido Divani, Pío Esperme y S.N. Corugás, Ilusión Latina y Carmen Jara. A ver, ya por acá tenemos a una... A ver, pase Carmen, Sita Cara, por favor. A ver, seguimos acá con... Sonido Divani, Pío Esperme y S.N. Corugás, Ilusión Latina. Jóvenes, seguimos con la siguiente entrega de reconocimientos hoy, así que vamos a pedir la presencia de Ilusión Latina hoy. Ilusión Latina, mi amiguito el oso, donde está el gocito, por acá. Uno de los participadores hoy, muy importante en los aniversarios de Amistad Patina, de... Y a los hermanos, ya no soy el 23 aniversario, mi hermano, fíjate ya cuatro años consecutivos, mi carnalito roso, siempre nos ha apoyado. Así que, bueno, pues vámonos con la siguiente entrega, con la siguiente presea, ¿sí? Vamos a pedir la presencia de las chicas, Sabor a Salsa. Otra, otra de las gentes importantes aquí, aquí en... ¿sí? Lo sabe, entonces. ¿sí? En lo que se suben para acá, vamos a ver, con la siguiente. Ahí sí viene, ¿eh? También grandes, grande gente que nos está apoyando hoy, grandes publicistas, el tío Spernick y Yesenia, ¿sí? ¿sí? Aquí están, aquí están, Spernick y Yesenia, ¿sí? Acá, acá. Gracias por asistir, ¿eh? Hoy, el día de hoy, ¿sí? Vamos a entregar su presea a uno de los... Una de las quintas que viene a Cataluña, va a salir, tiene mucha trayectoria en el ambiente solidario, ¿sí? El señor es Julio de Tacubaya, Julio de Tacubaya. Fuerte el aplauso para Julio de Tacubaya hoy, ¿sí? Hoy, presidente, apoyando a los hermanos de ellos, todo su gente, todo su cognitiva, muchas gracias a todos, muchas gracias, ¿sí? Julio de Tacubaya hoy, está recibiendo su presea, la foto de Spernick y toda la publicidad hoy, ¿sí? Ahora sí, vámonos rápidamente, otra de la gente que nos ha apoyado bastantísimo, bastantísimo. Y son de aquí, son de Xochimilco los jóvenes, y puro chamaco, ¿eh? Es puro chamaco. Ahora los van a ver ustedes, y si no les chiflan, bueno, pues, ya será cosa de ser, ¿verdad? Club Cascabelito, aquí está Club Cascabelito, Xochimilco hoy presente, y presente Cascabelito aquí con los hermanos de ellos, ¿sí? Puro niño, vean, vean nada más, ¿eh? Puro chavaquito, 14, 13, 15, 16 años, ¿eh? Una de las personalidades que ha apoyado mucho a Sartimilco. Bueno, a nombre de Lucas Cascabelito, les damos una cordial felicitación por su 23 aniversario a ustedes, los hermanos de ellos, que desean a los que se la sigan pasando bien en este bonito baile. Le entregamos este presente, este infinito, pero al corazón, ¿no? Es Lucas Cascabelito para ustedes. ¡Bravo, bravo! Claro que sí, jóvenes, Club Cascabelito hoy nos entrega la presencia. Muchas gracias, jóvenes. Aquí se ven talentos del baile también, ¿eh? Niños, ahora sí que están, están, este... Todos chomitos los jóvenes. Así que... Solicitamos la presencia ya de... Ya viene la presencia de Javier, que los hermanos Mendoza y todos, está técnico. Gracias, gracias por apoyarnos mucho. No, 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 me caí que sí. Sonido Divani, a ver, Sonido Divani, ¿dónde está? Sonido Divani, vengan a recoger su presea hoy. Sí, muchas gracias, estoy acá en la cabina, güey. Queremos decirle a la gente que... Gracias por invitarnos en esta gran velada. Por ahí, si el Alfa o Polo están en el escenario para que pongan a favor de recibirlo en esta noche, ya que, bueno, queremos que la gente se siga divirtiendo, se siga... Bueno, ahí está, el representante del periódico gráfico, el famosísimo Alfa, hoy, en esta noche. Vándame, por favor, Fernan, gracias, desde acá te mando un abrazo y una felicitación por hacer un trabajo tan bonito por el ambiente solidero. Así que, un aplauso para los hermanos Mendoza, señores, que se sienten, que se escuchen. Bonito el aplauso, una, dos, tres, punto, que no aplomba. Gracias, Ivani, por apoyarnos hoy en este 23 aniversario. Así que, aquí está el reconocimiento para el sonido de Ivani, para el gráfico. Ya vino el representante del gráfico de Ivani. Así que, ahora sí, continuamos adelante, ¿verdad? ¿Quién sigue? Ahora sí, estamos en el micrófono, ya el staff técnico, ya, muchachos, muchas gracias por participar hoy en este bonito programa. Carmencita Jara nos está acompañando el día de hoy. Hoy nos está acompañando Carmen Jara. ¿Sí? 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 Continuamos adelante. El, 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 el brúzico de un sabor. ¡Soludo! Vamos, amigos, vamos a dejaros un ratito en muy buenas manos de mis compañeros de trabajo de Irrupción Latina. Regresamos. Esta mañana se empieza, jóvenes. ¡Halen la piel! ¡Halen la piel!